El arma extraña en cuestión que vamos a estar utilizando es el siguiente. ¿Vos te acordáis hace tiempito que yo vine y utilicé una P90 con mira de zoom? ¿Te acordáis que la usé para tener menos retroceso y la usé en Rebirth tipo fusil de asalto? ¿Te acordáis cuando la usé? ¿Te acordáis? Ok, vamos a hacer casi lo mismo, pero con una arma que ha sido mejorada y mejorada y mejorada y mejorada y mejorada y que tiene más pinta de fusil que la P90. Vamos a estar utilizando la P90 y que la P90, la VASP, modo fusil de asalto. Vamos a ver qué tal, porque en verdad no tiene unos accesorios del otro mundo para que no se mueva. Ya le puse lo máximo posible para que no se mueva y no se ve malo esto. O sea, sí, creo que te embeletea más que la P90, pero tipo... A esta distancia no está nada, nada mal. ¿Por qué? Porque la VASP, chat, es el fusil de asalto... Es el subfusil, perdón. Me adelanto. Es el subfusil que más rango tiene de su primer daño. Ah, me faltaba esto, eh. Ok, ahora sí estamos hablando. Chat, te voy a contar algo, mira. Te voy a contar algo. Y quiero que me deis tu opinión. Quiero que me deis tu opinión. Soy gay. O sea, siguiendo esta... Este chistecito, ¿verdad? De que soy gay. Que no soy. Igual no te enseñaré a mí, ¿no? O sea, no hay chance tampoco. Es que el problema soy vos, chat. No, yo. Chistecito, entré con él. ¿Y por qué no te encontráis una rubia americana? Bro, ojalá a las rubias americanas les gustaran los latinos de 2 centímetros. Eres grande, ¿no? Si me comparáis a un niño de 10 años, sí soy grande. Si me metéis en un equipo regional de sub-12... Ok, soy grande. Se quedó a una bala este, men. Loco, creo que las 30 como que no, ¿viste? Loco, es que no te... No, 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 no. 30 balas no me gusta. Yo sabía. ¡No! ¿Cómo? Ajá, chat, te iba a decir. En verdad no me merece la pena comprar un carro porque yo no salgo mucho. Yo no me muevo nunca, casi. Entonces en verdad sería un gasto muy necesario. Sería una cosa muy estúpida. El estar pagando un carro cuando en verdad yo no salgo tanto. Chá, es que aquí manejan muy loco, bro. Y hay autopistas con 800.000 carriles y es una locura. Y en verdad como ya llevo tiempo sin manejar, yo tendría que empezar a manejar cerca de mi casa, tal, y después irme más lejos. ¿Será que yo puedo intentar esto? No mató mal. Tomando en cuenta que le falló 800.000 balas, lo craqueé con 5 balas. Tenía la escopeta, qué loco. Como, no me mató. Chá. Entonces, yo no podría ir directamente a un lugar a lo que es tipo... Por ejemplo, ayer. Ayer se tenía un show, pero estaba lejísimo. Estaba Miami, Miami. Miami, o sea, 45 minutos de mi casa. Por ejemplo, si me hubiese comprado un carro hace una semana, no hubiese podido ir yo con mi carro. Tuviese que yo haber pedido un Uber igualmente. Tipo, yo cuando... Si, ajá, tengo que ir para un lugar muy lejos y tal, y pido un Uber. Yo lo uso hace tiempito en el carro para trabajar. Tipo, busco ideas, tal, me meto en YouTube, busco inspiración. Cositas así, ¿sí me entiendes? No sé, en verdad, no tener carro. De momento, me viene bien. A no ser que yo tenga literal, no sé. Uy, burro. Loco, esto está matando muy bien. Qué verga. Tipo, de cerca y de lejos. Le metieron ese escopetazo en la espalda. Si no, es un poquitico más de control. Oh, bueno, es que tiene el control perfecto con la empuñadura. Pero claro, tendría 30 balas. Y 30 balas y son muy poquitas. Qué rico. Hay un tiempo aquí, 100% en esta casa. Ahí está, vaspe. Yo llevo 13 kills con la vaspe esta y no he cambiado, ni he necesitado ni una fotra. Y nada, man, que ahí está lo... Funciona mejor que la primera venta, ¿viste? 100% tiene más daño. Cuidado, alerta, no, meta. A la verga. Estoy muerto. Igual estaba muerto, tenía un tiempo atrás. Y por cierto, te recuerdo que mañana mismo es el nuevo evento de Halloween en Warzone. En el cual van a meter almarra de noche, bundle de noche y un nuevo modo de zombies. En el cual van a meter bastantes cosas. Además de que en DMZ supuestamente vamos a tener diferentes boss fights. También en el mapa de bundle, a lo mejor hay portales y hay rituales y tal. Pero es una cosa muy loca. No han explicado mucho de lo que va a pasar en el evento. Pero es mañana mismo a las 10 a.m. hora central de México. Yo sé que es temprano, pero es una nueva actualización. Y es posible que el evento también traiga una nueva arma, aunque no se sabe. Y voy a estar probando todo esto en directo en mi canal de Twitch que es Kestico. Así que si no me has seguido, lo tienes en el comentario fiado. O te puedes ir a Twitch con el Kestico. Seguirme a activar la campanita. Porque es literal mañana martes a las 10 a.m. hora central de México. Es en nada, bro. Y puede ser el mejor evento de Halloween de la historia de Warzone. Ahora sí te quería recordar porque con tanta beta y demás a lo mejor se te olvidaba. Por lo que vamos con el gameplay. Te amo. Te amo, Andrés, Andrés, Andrés. Te amo, bro. Te amo. Es increíble, lo mejor del mundo. Es que, bro, imagínate si fuese zombies, pero se pueden matar entre ustedes in-game. Y por la partida de repente... ¡Ah, llega un equipo! Y que sea como que un apocalipsis, bro. Podrían hacer que fuese un mundo apocalíptico. Tener que buscar cositas, extraer o, bueno, llegar a una base. Y, o sea, literal. Podrían haber hecho eso, pero dijeron, no, vamos a DMZ. No se va a disparar, no se va a disparar. Yo no me quejo. Y yo disfruto bastante el modo de juego. ¡Rápido! Vas a agarrarlo. No puede ser. Esta arma, esta arma, esta arma, esta arma, esta arma. Te van a funar. Llegate. ¡What the fuck! ¡Qué loco! Mentira que se... Yo sabía. ¡Loco, está matando muy bien! ¡Qué loco! Un mapa así, tipo, no sé. Obviamente, no voy a decir si eres el Dracana, pero... ¡Leg! ¡Leg! No había protección de Spano ahí, viste. Eso estuvo raro. ¡What is the people! Ya va. Agaspe como larga. No es mala idea, viste. No nos está funcionando más. ¡Quimera! ¡Parece, verdad! Es que la quimera es de la familia de Agaspe. O bueno, al revés, como le queréis decir. Tengo balas ya. Pues es increíble, bro. Hay que hablar. Adiós. Magenta, por si acaso, nunca sabe. No tengo agua arrojadizo, la puta madre. Ay, loco, no me podías matar 30 segundos. No tengo agua. No tengo agua. No tengo agua. No tengo agua. ¡Suscríbete al canal!